¿Qué es la desnutrición crónica infantil? Averiguamos por qué algunos niños se desnutrían y otros no y aprovechamos esa información de factores de riesgo para aplicar una ficha a nivel nacional en un programa nacional que fue el PANFAR. A través de este proyecto nos dimos cuenta que el personal de salud no podía salir a campo a identificar a las familias que más alto riesgo tenían y por eso comenzamos un proyecto paralelo que se llamó CUSU-IU en el que nos basamos en el trabajo de promotores de salud para identificar a familias en una comunidad, atenderlas con salud, con educación y con una relación de alimentos. Al cabo de cierto tiempo, en el año 2002, viendo que la tasa de desnutrición crónica no había bajado tanto como esperábamos, hicimos un cambio en la estrategia y en esta oportunidad lo que hicimos fue identificar a la mujer gestante lo más temprano posible y acompañarla a lo largo de los tres primeros años de vida de sus niños. Esta nueva estrategia que luego se fue generalizando entre los que trabajábamos en el tema de nutrición se convierte en la base del programa articulado nutricional que es el primer presupuesto por resultados que arma el Ministerio de Economía y Finanzas con todo un grupo de gente a partir del año 2008. Esta es una forma de demostrar cómo de alguna manera el trabajo de investigación y investigación operativa de Prisma sirve para cambiar políticas de Estado. Tenemos un grupo liderado por el doctor Robert Gilman, que es un investigador de Hopkins, que es uno de los fundadores de Prisma también, que se dedica a formar investigadores aquí en el Perú, tanto gente de fuera como peruanos. Hace poco acabamos de ver que es uno de los principales mentores de investigadores en el Perú, sobre todo con relación a NIH Fogarty.